El Servicio de Inmigración y Ciudadanía anunció esta semana que ha cambiado el orden de prioridad de los casos de asilo y que atenderá primero las peticiones más recientes, a fin de aligerar la enorme carga de casos pendientes que tiene la agencia. Sin embargo, abogados de inmigración consultados por Mundo Hispánico dijeron que dicha medida no solucionará el problema del retraso de los casos y afectará a los inmigrantes que buscan asilo en los Estados Unidos. Las personas que están esperando por dos o tres años, van a esperar por muchos más años. Estas personas van a tener una vida aquí, van a recibir permiso de trabajo en parte del proceso de asilo, van a trabajar aquí, probablemente van a tener una familia aquí y van a esperar unos seis o siete años para tener su entrevista. El gobierno ha informado que programará las entrevistas de asilo priorizando las peticiones que han estado pendientes por menos de 21 días. Un caso de asilo es mucho, mucho trabajo. Necesita testigos a veces, cartas de testigos, necesita evidencia de otros países. Entonces, a veces yo necesito un acceso en otro país, es posible dos o tres meses antes de que yo pueda recibir. Entonces, estas personas, quienes están aplicando recientemente, no van a tener tiempo suficiente para preparar el caso. Los cambios anunciados, según los abogados, harán más difícil que los inmigrantes consigan ayuda legal y reducirá las posibilidades de que sus peticiones de asilo sean aprobadas. Un caso de asilo es mucho, mucho trabajo por un abogado. Es, a veces, meses para preparar. Entonces, si usted necesita trabajar por muchos, muchos días más rápido para preparar el caso, obviamente va a cargar más dinero. Y, usualmente, personas que están aplicando por asilo no tienen mucho dinero. Entonces, yo pienso que ese es un problema súper grande, porque abogados probablemente no van a aceptar muchos casos de asilo. Entonces, hay muchas personas que van a aplicar por asilo sin representación. Asilo es difícil para obtener en cualquier situación. Con un abogado, casos de asilo son súper difíciles. Entonces, sin un abogado es prácticamente imposible. La medida también afectará a las organizaciones sin fines de lucro que ofrecen ayuda legal, ya que no cuentan con suficientes recursos para preparar más casos y en menos tiempo. Algo que será aún más dramático en estados como Carolina del Norte, donde el Servicio de Inmigración no tiene oficinas de asilo. En los casos que tiene entrevistas para asilo, va a tener sus entrevistas en Arlington o Atlanta. Entonces, es siete horas para manejar a Arlington. Es difícil para los clientes para manejar a Arlington, porque usualmente va a manejar por la noche. Y por los abogados, no tenemos tiempo suficiente para preparar el caso, para viajar a Arlington. Entonces, es difícil para preparar, pero también es súper caro, especialmente por organizaciones sin fines de lucro como esto. No tenemos dinero suficiente para viajar a Arlington cada semana. El gobierno federal indicó que la decisión de darle prioridad a los casos más recientes busca también detectar más temprano las peticiones fraudulentas y evitar que personas que no califican para un asilo obtengan beneficios como un permiso de trabajo temporal. Honestamente, yo pienso que esta no es la situación. Yo tengo muchos clientes que necesitan recibir asilo y yo no voy a aceptar un caso si piensa que es fraude. Los más afectados con este cambio serían los niños no acompañados, que llegan de Centroamérica huyendo de la violencia de las pandillas. La situación en Honduras y en El Salvador y en Guatemala es súper, súper terrible. Pensamos que el gobierno ahora no entiende este problema. Necesita cambiar asilo para ayudar a estas personas, porque es terrible que un menor que tiene 12 años necesita vivir en un país cuando las maras, las pandillas quieren matar y todos los días tiene miedo para asistir a la escuela o para salir a la casa porque piensa que es posible, la familia va a recibir amenazas.